Espacio Serrano 45 es la traducción al lenguaje arquitectónico de nuestro compromiso con el cliente. Y este es muy claro, satisfacer sus necesidades financieras ofreciéndole una experiencia enriquecedora desde el punto de vista humano. Y le llamo la atención sobre dos puntos. En primer lugar, Espacio Serrano 45 está orientado a ser eficaz en la satisfacción de sus necesidades financieras. Sus más de 600 metros cuadrados, su múltiple sala, sus más de 20 puestos para gestores y su completa dotación tecnológica existen para ofrecerles el mejor servicio. Es nuestra mejor oficina en Madrid. En segundo lugar, sus espacios abiertos, su diseño biofílico orientado a la conexión con la naturaleza, su mobiliario flexible y su dotación artística mejoran significativamente la experiencia de sus usuarios. Creemos que este espacio, Serrano 45, aporta ventajas para todas las partes en el marco de la relación comercial cliente-banco. Pero va un paso más allá. Sus beneficios son más amplios, más profundos, más relevantes para el conjunto de la sociedad. Sostenibilidad, funcionalidad, innovación. Estos atributos nos hablan de lo que verdaderamente es importante. Satisfacer las necesidades de las personas de una forma positiva y comprometiendo lo menos posible nuestro medio ambiente. En definitiva, cada acción que desarrollemos, sea grande o pequeña, vaya en la dirección, en la buena dirección. Espacio Serrano 45 supera el concepto de oficina bancaria y les propone una nueva forma de acudir al banco para operar, para gestionar su patrimonio, para emprender nuevos proyectos profesionales o personales, pero también para adquirir nuevos conocimientos a través de los eventos que tendrán lugar en los espacios raíces o para disfrutar de las obras de la colección de arte a banca. Desde luego que lo principal es y será siempre la calidad del servicio y la atención que les ofrecemos, pero aspiramos a ofrecerles algo más. Queremos que este espacio Serrano 45 sea un lugar para una experiencia más completa que les permita obtener más valor de su relación con nosotros. ¡Gracias!